... Este viernes, desde las 20 horas, vamos a estar en el distrito de Bush con la primera actividad de Juverano. La idea, justamente, es plantear una actividad que nos sirva también para trabajar la faz cultural, la faz social y, bueno, y la faz de la comunidad, en realidad, en los distintos distritos que tenemos en San Rafael, desde ya el recorrido no va a ser por todos los distritos, sino por algunos específicos donde, bueno, nos parece muy importante estar presentes y, bueno, a lo largo del año seguramente estaremos presentes en todos. Vamos a empezar por Bush, que en la Plaza del Barrio Norte, que está, bueno, justamente bien metida en la sociedad para que vayan, para que concurran con toda la familia, porque se trata de un festejo, de juegos, también de realizar actividades de cocanje, vamos a ver, tener calaoque. Y el cierre con una banda que, en este caso, va a ser Onda Cervecera, que es una banda joven, de las bandas que venimos trabajando en Juventud, Sub-30, y que, bueno, que con toda su onda, justamente, no cervecera, sino más bien cumbiera, va a poner alegría durante toda la noche. La idea, justamente, es que toda la gente del distrito de Bush pueda pasar un buen momento, de acercarse este viernes a partir de las 20, y, bueno, disfrutar tanto de juegos, como dije anteriormente, como de otras actividades, y sumarse a la propuesta ecológica del ecocanje, que, bueno, que conjuntamente con Recolección Diferenciada, con el programa de Recolección Diferenciada del municipio, vamos a estar trabajando en esta oportunidad y seguramente en las siguientes que vendrán de Juventud. ¡Gracias!